Para opinar Carlos Loret de Mola ocupa sus historias de reportero para cuestionar Raúl Frías opina en 100 palabras que Carlos Lomelí Ha negado su participación en 4 de 9 farmacéuticas Incluyendo a Bisalud Que ha sido beneficiada con 164 millones de pesos En contratos con el gobierno de López Obrador Pero también ha sido denunciada por vender medicamentos falsos a sobreprecio La investigación ya está en manos de la Fiscalía Anticorrupción Al trazar sus coordenadas Enrique Quintana señala que en el momento en el que esté ratificado El tratado con Norteamérica, el llamado T-MEC Habrá una explosión de inversiones Que están esperando precisamente esa definición Hay muchos otros obstáculos para la inversión Quizás la inseguridad sea el mayor de ellos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!